Bueno, vamos a hacer nuestra habitual columna que tiene nuestro compañero Adrián Barrios, que está con Gonzalo Simón. Ustedes paramédicos, ambos. Exactamente, y docentes. Y docentes. Ya nos han explicado varias cosas, por ejemplo, hicimos un curso intensivo de RCP y hoy tenemos allí un desfibrilador. Exactamente. Lo que tanto se pide a veces en los hospitales, ¿no? Sí. Buen día, gracias por la invitación ante todos, por darle espacio a esta información para la población. Esto es un desfibrilador externo automático, como bien decías, que no solo en los hospitales, en todos los ambientes donde hay un tránsito, una conglomeración de gente. Shoppings, patios de comida, estadios de fútbol, restaurantes, cines, espacios al aire libre, como hacer plazas, recitales, lugares donde hay mucho conglomeramiento de gente, donde hay posibilidades de que una persona pueda sufrir un episodio de muerte súbita. Este aparato, como vamos a mostrar acá, hay un video que trajimos para que el televidente pueda interiorizarse a lo que se trata. Es un aparato inteligente, posee un software dentro, el cual va a detectar si la persona tiene el corazón detenido y le va a dar instrucciones al reanimador hasta que llegue la ambulancia. A ver, tenemos el video, ¿no? Para compartir. Vamos a ver, veámoslo. Vamos a comenzar. ¿Qué le ocurre, Adrián? ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? ¿Bien? Adrián, ¿a este? ¿Campañela? ¿Eso está bien? Llaman a un abonador y traen. Ahí estamos, Adrián. ¿Qué es esto? Esto es una simulación de cómo debe actuar el personal en un lugar cardioprotegido, que es un lugar que tiene un desfibrilador y tiene personal entrenado. Acá vemos a la persona perdió el conocimiento, se le pegan los parches, el aparato está monitoreando el latido cardíaco, si existe o no, y va a dar instrucciones de continuar masajeando o de realizar una descarga eléctrica hasta que venga, como vemos, el equipo de emergencias. Acá se sucede muy rápido, es un video didáctico instructivo. Quizá el equipo de emergencias tarde mucho más tiempo, pero todo ese tiempo que tarde el equipo de emergencia, mientras podamos monitorearlo con el desfibrilador y desfibrilarlo con la carga de energía, va a aumentar un 90% la posibilidad de sobrevida de esa persona. O sea, todo es bueno a no hacer nada, como dijimos siempre en las anteriores charlas. Después hay una ley, ¿no? Ante todo esto, Gonzalo. Bueno, en diciembre del 2013, o mejor dicho, volviendo cronológicamente, hay una ley provincial que avala la utilización de este aparato, que es la ley 10.847, donde habla de que todo habitante de la provincia debe saber hacer el RCP, entonces, por ende, usar el DEA. El DEA es la sigla del desfibrilador. Y ahora, en diciembre del 2013, se promulgó en el Congreso la Ley Nacional de RCP, donde, entre otras cosas, habla de poner a la RCP como materia en las secundarias, o sea, que el chico no tenga como una clase especial, sino que la tenga como materia, la enseñanza de RCP. Y aparte, está la utilización de los DEA por parte de la comunidad, o sea, el común de la gente. O sea, que esto era del campo médico, nada más. Esto lo puede usar un médico o personal supervisado por un médico. Gracias a esta ley, cuando se reglamente, cualquier persona en la comunidad que esté capacitada y certificada puede utilizar esto, este aparato. O sea, que no es necesario que llegue el médico. Bien, ¿y cómo funciona? Ahí lo veíamos, el video un poco explicaba vos también, pero vamos a mostrarlo acá, que lo tenés. Lo vemos, se lo toma la cámara. A ver, ahí está. Un lugar cardioprotegido, cardioseguro, que puede ser, como les dije, un patio de comidas, un estadio de fútbol, un cine. Es un lugar que posea este aparato y sus empleados o sus transeúntes o la gente que habita el lugar sepa manejarlo. Este aparato debe ir en un lugar de fácil acceso y de fácil identificación, como es un matafuegos. Y cuando una persona pierde el conocimiento, hay que ir a buscar este aparato, abrirlo, abrir la parte cobertora y exponerlo. Este es el aparato, este es el envase, el estuche que lo transporta. A ver, mostrárselo ahí a... Ahí lo mostramos a la cámara, el aparato. Hay muchos modelos, este es uno de los tantos que existen. El aparato es inteligente porque la persona sabe que cuando alguien pierde el conocimiento va a buscar el aparato y lo va a encender. Ahí está, con el botulcito verde. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Ah, mirá vos. Ahí el aparato está... ...le indica que pide ayuda y que abra... ...el torso del paciente sobre la piel. ¿Sí? Esto es un robot, va a seguir pidiendo instrucciones. Claro. ¿Sí? Yo no lo retiré, me va a seguir pidiendo, retira el recubrimiento, retira. Entonces, ¿qué pide? Está bueno saber porque uno... ...el torso desnudo del paciente... Bien. ¿Te va indicando todo? Exactamente. Yo lo voy a apagar para poder explicarles. Sí. El aparato lo prendo e inmediatamente me dice pida ayuda. Me pide que retire la lengüeta que está aquí abajo y tiene los parches. Bien. ¿Sí? Los parches van, tienen la forma, si lo puede tomar la cámara, anatómica del lugar donde van, del tórax de la persona, va uno debajo de la clavícula derecha y el otro casi debajo de la axila izquierda. Entonces, agarraría el corazón de ambos polos. Se quita el adhesivo, se le pega sobre la piel a la víctima y se enciende. ¿Qué va a hacer el software de este aparato? Va a empezar a monitorear la actividad cardíaca. Puede estar desmayado y con pulso. Puede estar desmayado y sin pulso. Si está sin pulso, el aparato nos va a pedir que masajemos. Todo esto mientras la ambulancia está en camino. Claro. Siempre se pide ayuda antes de intervenir. ¿Cuál es el kilómetro adelante que tiene esto? Que mientras la emergencia está viniendo, el equipo de avanzada, si el corazón estuviese fibrilado, como alguna vez lo comentamos, que es una situación en la cual el corazón empieza a temblar, se desorganiza eléctricamente y cada fibra late por su cuenta. Entonces, el corazón en vez de contraerse, tiembla. Eso se llama fibrilación. Este aparato, que es el desfibrilador, cuando detecta el software que está fibrilado, le pide al rescatador, que podés ser vos, que apriete el botón y realice una descarga. A ver, veamos entonces las instrucciones que va a dar. Bien, lo encendemos. Puedes cerrar el micrófono. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Perfecto. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. El pecho al aire libre. Sí. Bien. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Acá tengo los electrodos. Sí. Retire el recubrimiento de los electrodos. Esto es un pegamento adhesivo. Ah, bien. Se lo retiramos. Lo pego en el lugar que va. Aplique los electrodos al torso desnudo del paciente, como se muestra en la imagen. Presione los electrodos firmemente contra la piel del paciente. Advertencia. Bien. Pegados los electrodos, me tengo que alejar. Sí. Porque si yo toco a la víctima, va a monitorear mi actividad. Ah, tu pulso, claro. Claro. Entonces, dejo que monitoree y ahí el aparato va a decir si continúo con el masaje o si necesito una descarga eléctrica. Si necesito una descarga eléctrica, me pide, apriete el botón titilante, que es este botón, aprieto y le descarga energía. Directamente con los parches. Con los parches. Y esto reactiva, si estuviese fibrilado, el latido cardíaco. O sea que vamos a parar ahí, te pide entonces que, te dice, necesita reanimación, entonces vos le haces masaje. RCP, con presiones en el pecho. O te puede decir, bueno, si el corazón está parado. Está temblando, está fibrilado, necesita una descarga de corriente. O sea, necesita un ser humano que haga el movimiento mecánico. Pero es como tener un médico o un paramédico al lado del matafuego y cuando lo precisamos lo usamos. Lo que queremos es que esta ley sea obligatoria, que todos los lugares de mucho conglomeramiento de gente sean lugares cardioseguros. Los restaurantes, los shopping, los cine, los estadios de fútbol. De hecho, como decía Gonzalo, la FIFA le hará una reglamentación que no se va a poder empezar un partido de fútbol si no hay un desfibrilador por la cantidad de deportistas que han muerto en los campos de juego. Claro, y de ahí la preocupación. El cardioseguro significa eso, obtener simplemente esto. El aparato y el personal que trabaja ahí, entrenado. Claro, claro. Es un curso de dos horas, muy fácil de aprender. Es más o menos lo que les dije en este momento. Usted mencionaba recién el caso de la FIFA, digo, en general los restaurantes, ¿ustedes conocen casos de que lo tengan, que se preparen o todavía no? Cuando nosotros hablamos de espacio cardioprotegido, aparte abarca muchas cosas. El espacio cardioprotegido habla también de ambiente sin humo, vida sana, o sea, que el personal haga vida sana. O sea, muchas veces hay una hora de parate para hacer actividades físicas entre el personal. Y la bondad de este aparato es que nosotros hablamos de que hay 80.000 muertes súbitas al año en la Argentina y se salva el 1 al 5% con los métodos convencionales, o sea, con una ambulancia o un médico al lado. Gracias a este aparato, esto puede llegar a alcanzar hasta un 80% de sobrevive. ¡Más terrible! Es muchísima la diferencia entre mil muertes que hay, de las 80.000 muertes súbitas que hay al año, podemos aumentarlas al 80%. Muchísimo más. ¿Cuál es el costo de un aparato así? Y varían según los modelos. Hay desde 5.000 pesos hasta 20.000 pesos. El resultante de esto que es salvar una vida, si salvo una vida en el Estadio de Boca, en el Teatro Colón, en muchos aeropuertos y en algunos lugares de acá de la ciudad, la idea es que estén en todos los edificios públicos donde haya un gran conglomeramiento de gente y que el Estado, como ejecutor, obligue a los edificios a atenderlo y a capacitar a sus personas. Claro. Bueno, qué interesante. Adrián, Gonzalo, les agradecemos. Te esperamos seguramente la semana que viene por alguna de las otras cosas que nos traes. Cómo no. Encantadísimo y gracias por el tiempo que nos da. Gracias por el espacio que nos da. Bueno, ahí está. Impresionante el número, ¿no? Sí, no, no. Cuántas muertes se ponían a haber evitado de haber tenido eso y de capacitar simplemente a la gente en los lugares donde va muchísima gente, como lo que mencionaban ellos, ¿no? Claro. Bueno.